Hola a todos, soy Andrés Martínez, docente investigador y mediador cultural del Departamento de Tolima en la Institución Educativa Técnica de Drogba Bontemar. Bueno, pues el gran sueño siempre ha sido educar a la comunidad y a las generaciones en una cultura e identidad de paz. Este proyecto pedagógico en la paz de miércoles tiene los siguientes puntos. El disfrute estético se toma como una experiencia significativa para enseñar el concepto de paz. El manejo de las tecnologías para la inclusión comunitaria. El rescate de la memoria y tradiciones locales y globales. Y la educación en valores, en este caso usamos el respeto, la consideración y el agradecimiento. Bueno, pues lo que nos llegan a dar orgullo son nuestros resultados y estos han sido los siguientes. Primero, lograr memoria histórica a través de la identidad de la comunidad. Primero, el rescate de la memoria y los hechos de paz. Y segundo, es obtener participación ciudadana a través de la creación de Escuela de Padres y manejo de las tecnologías durante la pandemia. Y la tercera, es disminuir la violencia escolar a través de una educación para la paz con humor y basada en valores. Ahora bien, ya para finalizar, quiero traer a colación algo que decía César Bona citando a Pablo Freire. Decía que recordemos que educar es un acto de amor.